Nosotros nos inclinamos solo a Dios y vemos el rostro solo de Dios. Y ese rostro puede estar calcinado, puede desbaratar nuestros sagrarios, puede quemar todos nuestros templos, pero nuestra fe siempre estará en ese Dios invisible que hizo el cielo y la tierra. ¡Viva Jesús sacramentado! La fe nadie te la arrebata. La fe tiene que ser cada día, aunque probada, pero más fuerte. Escuchaba una meditación el día de hoy sobre los textos litúrgicos que nos hablan del pan. Ese alimento que le pedimos a Jesús nosotros todos los días en el Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. Y dice el profeta Isaías, vengan, tomen trigo y coman, tomen vino y leche sin pagar. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan? ¿Y el salario en lo que no alimenta? Se construyen grandes edificios aquí que valen 30 mil, 34 millones. Y el pueblo con hambre, el pueblo sediento de pan. Pero no importa cuánto depilfara el Estado por su ideología, y el pueblo no tiene ni medicina en los hospitales. El pueblo necesita el pan. Y dice Jesús, denle a ustedes de comer. Decía el Papa Juan Pablo II, es un mundo que debe estar con vergüenza, donde más de 800 millones de cristianos, de seres humanos, dirían, pasan hambre. Más de 800 millones. ¿Cómo es posible que una persona que entra y diga por los pobres y los pobres, hoy son los mayores capitalistas de nuestro país, y el pueblo sigue teniendo hambre? ¿Acaso no eran los que iban a velar por los pobres? Y hoy son los que se mueven en carros que valen 240 mil dólares. ¿Y dónde está la consigna de los pobres? Y el pobre sigue teniendo hambre, sigue teniendo deseo de medicina, sigue teniendo deseo de acceder a algo, un trabajo digno. Duro, duro no es el pan, duro es no tener pan, duro no es el trabajo, duro es no tener trabajo, duro no es caminar, duro no es tener las piernas para caminar. ¿Cuántas veces vemos a esa pobre gente mendigando, buscando entre las basuras un pedazo de pan que otro haya tirado? Y sin embargo vemos grandes personajes, que tienen grandes y millones de fortunas, países que se llaman socialistas, sus presidentes son los que acumulan mayores riquezas en el mundo, y el pueblo no tiene medicina, no tiene alimento, no tiene trabajo. Y aquellos siguen repitiendo sus mismas consignas. ¿Quién vela? ¿Acaso no ha sido siempre la iglesia? ¿Quién fue la primera en construir centros de educación, universidad? No fue la iglesia. ¿Cuántos hospitales tiene la iglesia en el mundo? ¿Cuántos dispensarios? ¿Cuántos comedores? Porque la iglesia sí vela por los pobres. Y aunque algunos digan que la iglesia es millonaria, pero esto es patrimonio de ustedes, no es del Padre Héctor. Es de ustedes, por lo tanto son ustedes los que tienen que velar por sus templos y cuidarlos. Cuiden sus templos. No dejen que les roben su fe. No dejen que destruyan eso que ustedes tanto aman. Cuiden sus templos. Es a ustedes que les cuesta. Son ustedes los que saben cuánto se suda por levantar un templo. ¿Cuánto sudó el cardenal Obando? Metiendo su cara en vergüenza, pidiendo aquí, pidiendo allá, pidiendo en Estados Unidos y todo para levantar eso que hoy vemos. Nuestro templo madre, ¿cuánta vergüenza pasé yo con Sorarelli pidiendo aquí y allá para restaurar esa capilla de la sangre de Cristo? Poner ese piso lindo, poner ese piso lindo, adornarlas, poner todas esas luces, pintarlas, cuánto esmero, para que hoy venga un loco fanático a quemarla. No hay ninguna vela. Yo puedo darle una vuelta a una vela ahí en esa madera, que es pura madera, y no se va a calcinar en media hora. No hay cortinas, como lo habían dicho el cardenal. Yo trabajé tres años ahí. ¿Quiénes de ustedes no conocen la capilla de la sangre de Cristo? Hay cortinas, hay líquidos, ahí podríamos decir nosotros, gasolina. Entonces, ¿cómo es que se quemó en tan poco tiempo? Yo puedo darle la vuelta a una vela ahí, y no va a llegar ni a los pies de la sangre de Cristo, porque la base es hierro. La base es hierro. La cruz está insertada en una base de hierro. Vos sos cargador de la sangre de Cristo. Y no es para que se expanda un juego así, de tan alta magnitud. Y calcinar todo. Calcinar un sagrario. Un atomizador lo va a hacer. Y ese atomizador ahora es caja negra, que no se quema como la caja negra de un avión. Se quemó todo. Se derritió el sagrario, que es de bronce. Se calcinó toda la cúpula donde está metida la sangre de Cristo, que es aluminio. Y el atomizador no se quema. Como dice mi abuelo, bailame ese trompo en la uña. ¿Qué cara nos han visto a los católicos? Que somos estúpidos. Perdonen la palabra. Que no tenemos cerebro para pensar. Hermano, es hora de que ustedes defiendan su fe. Es hora de que ustedes defiendan su iglesia. Como decía el Papa, es hora de los laicos. Es la hora de ustedes, los laicos. ¿Qué hacen por su iglesia? Levanten sus voces en sus redes. Pidan que se respeten su fe. Aquí en Managua hay mezquita. Yo no he visto que ataquen una mezquita. Yo no he visto que lancen a una bomba a una mezquita. Aquí hay sinagogas en Managua. Yo no he visto que lancen una bomba a una sinagoga. Aquí hay iglesia bautista. No he visto ninguna iglesia bautista ultrajada o que le hayan robado. Aquí hay iglesia pentecostal por todos los barrios. Y en ninguna de ellas se han metido a robar. ¿Por qué el odio con la iglesia? ¿Acaso la iglesia no tiene el coraje y debe ser su misión denunciar siempre la verdad y denunciar todas las injusticias que se cometen con nuestro pueblo? Esa es la misión de la iglesia. Y si la iglesia no lo hace, se vuelve cómplice. La iglesia tiene que anunciar y denunciar. La iglesia tiene que ser fiel a sus tríamúneras. La iglesia de profeta, la iglesia de rey y la iglesia de sacerdote. La realeza, la sacerdotal y la profética. Es la misión de la iglesia. Si no estudiaste eclesiología, no hables de la iglesia. Si no conoces eclesiología, no hables, porque no sabes cuál es lo fundamental de la iglesia. La iglesia tiene que ser fiel siempre a esa, a esas tres misiones, que la tiene todo bautizado. Todo bautizado de sacerdote, profeta y rey. Por lo tanto, todo bautizado tiene que levantar su voz como profeta. Aunque te partan por la mitad como Isaías.